La Procuraduría General de la República, a quien cedemos la palabra. Gracias. Buenos días, amigos y amigos de los medios de comunicación. La Procuraduría General de la República informa que en procedimiento abreviado, el agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo una sentencia condenatoria de nueve años de prisión en contra de Javier D. por ser penalmente responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Concluido el periodo otorgado por el juez de control con sede en el Recursorio Preventivo Norte para llevar a cabo la investigación complementaria acorde a los lineamientos del sistema de justicia penal acusatorio, una vez iniciado el proceso y al no existir oposición de parte del imputado y la víctima, se decretó su terminación anticipada. El acusado reconoció ante la autoridad judicial voluntariamente y con corroborar la acusación, el juez aperturó el juicio abreviado. De conformidad con los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales acusación aportados por el agente del Ministerio Público de la Federación. El 17 de julio de 2017, Javier D. fue entregado en extradición por parte de la República de Guatemala en los condientes las solicitudes formales de extradición, tanto de la causa penal federal como del fuero común, en cumplimiento a lo dispuesto en el tratado de extradición suscrito entre ambas partes. La Procuraduría General de la República hace patente su compromiso para evitar la impunidad y procurar justicia, acorde a lo establecido en el sistema de justicia penal acusatorio. Muchas gracias.